En el Consejo Superior de la UNCE se firmó un convenio de cooperación institucional entre ESMAUNCE y la Caja Complementaria. Mediante este acuerdo se beneficiará al personal jubilado de la universidad afiliado a dicha obra social. Un orgullo muy grande para nuestra institución poder avanzar en la prestación de servicios para los afiliados, en este caso para un sector muy importante de los jubilados que está incorporado también como asociado a la Caja Complementaria. Este convenio que nosotros acabamos de firmar con la Caja Complementaria incluye tres prestaciones que nos han parecido muy importantes y creo que es el caso de los medicamentos, ampliar una suerte de cuenta corriente, por llamarlo de alguna manera, también para óptica y para el servicio odontológico. Es como surgió este convenio que tiene que ver con un afiliado, precisamente es el profesor Anselmo Besosi que nos planteó la necesidad en estos tiempos. Eso nos ha impulsado, bueno, a ver la manera de cómo se puede, así como los activos pueden, los afiliados activos me refiero a la obra social, pueden comprar su remedio en cuotas, también trasladarlo a nuestros afiliados jubilados, beneficiarios de la Caja Complementaria. Este es un trabajo coordinado, es un trabajo colaborativo y que atiende las necesidades, los requerimientos que hoy en esta situación de pandemia en que vive el mundo, que vive nuestro país y que de hecho lo sentimos aquí también en nuestro lugar. Por eso creo que es muy importante que hoy estemos otorgando créditos, créditos para un sector de nuestra comunidad universitaria que demanda medicamentos, que demanda también algunas prácticas odontológicas o bien servicios de la óptica de nuestra universidad. La UNCE contará con su propio escudo de armas. Este trabajo se encuentra en manos de un egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Soy Juan Xoca, ingeniero electromecánico, egresado de la UNCE, pero tengo una gran pasión por la forja del hierro que es lo que me trae a hacer esta nota. Estuve con el ingeniero Héctor Paz, en donde él me manifestó la necesidad que tenía la UNCE para contar con su escudo de armas si lo podía hacer en hierro. Y bueno, es un desafío, así que no me negué y posteriormente tuvimos una reunión con otro directivo de la UNCE en donde determinamos el tamaño más o menos que iba a ser. Y de ahí me puse manos a la obra, en donde, bueno, ya llevo el escudo medianamente avanzado. El tamaño total va a ser un metro por medio metro de ancho. Se encuentra abierta la inscripción para la capacitación en Economía Feminista, organizada en el marco de las Jornadas Virtuales para el Fortalecimiento y Visibilización de la Economía Social. La conferencia, organizada con el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria y la Facultad de Humanidades de la UNCE, se transmitirá en vivo el sábado 15 de agosto. Mañana, sábado 15 de agosto, se desarrollará el segundo encuentro con la temática Economía Feminista. La actividad estará a cargo de docentes de la UBA, integrantes de ALMACO, comprometidos con la economía social y popular. Consideramos que la importancia del tema radica en que actualmente el sistema capitalista intenta consolidar una cultura patriarcal y machista. Es por eso que desde el Instituto pensamos que una organización de la economía social, donde compañeros y compañeras que militan en el territorio todos los días, pueden dar testimonio de que otra economía es posible. Es por esto que las expositoras abordarán la temática desde una perspectiva teórica y práctica. Hacemos extensiva la invitación a todos aquellos que se vinculan con el trabajo en el territorio, ya que el objetivo del rectorado, compartido por todos nosotros, es generar acciones en el marco de políticas inclusivas. El sistema de educación a distancia de la UNCE incorporó una nueva herramienta mediante Cisco WebEx, a través del cual los docentes podrán adquirir una licencia para el dictado de las clases virtuales. Cisco WebEx es una plataforma de navegación segura en una nube que ofrece de forma fiable diferentes posibilidades de comunicación. Las posibilidades que ofrece, por ejemplo, se encuentran Cisco WebEx Team, que permite el trabajo colaborativo y la mensajería dentro de un equipo. También tenemos WebEx Meeting, que permite el desarrollo de videoconferencias de manera sencilla. En la sala virtual, los roles que pueden cumplir las personas pueden ser de organizador, que es el que tiene la administración total de la reunión, es el que la planifica y es el que invita a los participantes, también puede grabar. Desde el 7.11 hemos acercado esta posibilidad a las autoridades y los docentes interesados pueden inscribirnos a nuestra casilla de correo. A partir de ahí, nosotros vamos a habilitar la licencia y el docente va a recibir un mail en el cual va a tener la posibilidad de activar de manera inmediata la licencia en Cisco Web. A partir de ahí, nosotros vamos a habilitar la licencia en Cisco Web.